Bueno amigos, estamos de regreso en Infoanálisis, Juan Carlos Arauz está con nosotros, presidente del Colegio Nacional de Abogados. Oiga, presidente, una pregunta que yo no puedo evadir y que espero que esto tampoco evade. Yo, estaba mi pregunta. Ah, te hice una pregunta, Camila, disculpen, repítanla ahí, cortito. Que nos quedamos de que no tomó una justificación en el filtro que se tomó para la escogencia de los últimos nombramientos de magistrados. Sin embargo, ¿cuáles son esos requisitos que se pueden pedir si la Constitución solamente establece tener 35 años y haber ejercido el derecho por 10 años? El tema está en lo siguiente. Cuando nosotros tenemos una cantidad de elegibles que pudiese superar los 10.000 candidatos, entendiendo que hay 25.000 abogados, de los cuales es posible que 10.000 cumplan esos requisitos objetivos, el método de selección me cambia porque yo tengo primero que garantizar igualdad de participación entre los distintos profesionales del derecho para poder entonces decir que califico entre 10.000 iguales. Y cuando yo entonces comparo entre 10.000 iguales, voy a encontrar esos requisitos adicionales de qué es lo que me distingue para que un profesional del derecho ostente la máxima posición en el engranaje judicial. Por lo tanto, allí surge el tema de competencias, habilidades, destreza, carrera y trayectoria que imponen obviamente lo que hace que un individuo merezca una posición y ese merecimiento se convierte en la seguridad que la ejecución del cargo no está supeditada a la voluntad de de una designación por afecto o por parentesco o por cualquier otro tipo de relación. Otra pregunta que viene de un oyente de Andrés, la voy a reformular un poquito. ¿Qué mecanismos de control existen? Echando un poquito para atrás, porque si es verdad el respeto a la institucionalidad es importante, uno no puede estar sacando personas de su puesto a pesar con el supuesto que están hechos para tener, para estar por más de un periodo, porque sí. Pero esta persona, básicamente la pregunta es, ¿qué se hace si una persona es inadecuada para el puesto? Si tenemos un magistrado, por ejemplo, en un caso hipotético, tenemos un magistrado que está haciendo desastres, o sea que está haciendo desastres en el puesto y que uno puede decir, ok, esta persona claramente no está calificada para este puesto. ¿Qué mecanismos de control existen? Objetivo ninguno. Político inmediato, tenemos ejemplos recientes, cuando el poder político quiere juzgar, ahí está el caso del ex magistrado Faunde. Es decir, el poder político determina cuando la asamblea, efectivamente, la asamblea ejerce el control. Pero debe ser, debe ser, debe depender del criterio del político al mando, o sea, no hay ningún tipo de mecanismo de control dentro de las mismas instituciones. Ahora sería el mal diseño constitucional o la distorsión del control constitucional omitió el tema de que la posición puede ser inestable si se acredita la falta en la comisión de irregularidades. Si usted revisa el tema del historial de las denuncias en contra de magistrados, volvemos a lo que conversábamos en programas anteriores. El tema de los criterios para la prueba idónea, los obstáculos legislativos y todo el diseño para impedir revisar el fondo. La administración de justicia, cuando alguien interpone una denuncia, debe fortalecerse cuando la denuncia rápidamente y de forma ágil disipa la duda y si la confirma, debe excluirse, obviamente. Oiga, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses tiene y debe ser independiente. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Cuando digo independencia, quiero hablar de su propio presupuesto. A ver, no depender del humor o el mal humor del presidente de turno, por ejemplo. Que lo presiona cuando quiere algo, le quita los recursos, que es lo que ha estado pasando aquí en Panamá. Bien. ¿Se estaría violentando el orden constitucional si el control del Instituto de Medicina Legal se pasa a la Policía Nacional? Mire, el tema es, más que el orden constitucional, es el Estado de Derecho. A eso prefiero. Y el Estado de Derecho está en que los procesos judiciales tienen que garantizar escenarios de neutralidad y la compañía política o la cercanía con los factores que tienen que ver con el Ejecutivo distorsionan el rol de la justicia. La producción de la prueba o la elaboración de la investigación debe apartarse de cualquier matiz que cree sospecha o duda. Nosotros hemos vivido inmersos en la duda de la discrecionalidad o no de las investigaciones como para hacer una aproximación que nos retrocede en el tiempo cuando tenemos un sistema penal acusatorio en el que el debate sobre lo que hace el Ministerio Público es tan vivo que permite justamente límites a la actividad jurisdiccional o fiscalizadora o de investigación del propio Ministerio Público. Pero cuando se aproxima nuevamente a una cercanía con el Ejecutivo, esos límites desaparecen. Y esa desaparición obviamente nos coloca a un retroceso en décadas de lo que este país ya atravesó. Y esa es la característica por la cual el Instituto de Medicina Legal es autónomo hoy día y siempre lo hemos manifestado. Y en la parte científica. Pero tiene que ser fortalecida, tiene que ser fortalecida porque el recurso humano, la capacitación, la preparación de todo lo que surge de allí, hoy día inclusive antes de esta situación ya habían exigencias en las que las propias fiscalías no se dan abasto con todo lo que se remite al Instituto para producir en tiempo los elementos de convicción. Dijo Jaime Abad que post-invasión, él fue incluso el director de la PTJ, ¿no? Él dice que post-invasión, lo primero que hicieron los Estados Unidos fue dotar a Panamá de equipos suficientes precisamente para las investigaciones. Pero bueno, nada más quería consignar eso. Pero dentro de toda esta maraña, porque yo creo que es una maraña que hay que comenzar a soltar. Hay un plan de seguridad ciudadana que se ha establecido para el año 2019 al año 2021, que tiene el propósito, el objetivo de promover una reforma del Código Procesal Penal para que se traslade la iniciativa de investigar a la DIJ y se le incorpore el Instituto de Medicina Legal. ¿Qué opina usted de eso? Nos oponemos desde este momento y haremos todo lo posible para que esa iniciativa no prospere porque es contradictorio a un Estado de Derecho moderno, a las convenciones de derechos humanos, o sea, todo el engranaje de lo que es un Estado de Derecho eficiente rompe el esquema de buscar que la justicia guarde distancia de estas instituciones que están más próximas al poder político y nosotros tenemos que ser contundentes. El proceso judicial no es un proceso de afectividad, es un proceso de elementos de convicción que se tienen que producir en neutralidad. Esa neutralidad es el menor apego al resultado. Él se realiza para descubrir lo que favorece o desfavorezca a quien está siendo investigado. También tiene que ser la DIJ independiente. Yo creo que hay que buscar la fórmula también de que se le brinde todo el recurso a la DIJ, ¿no? Y en su momento también que el propio Ministerio Público tenga menor dependencia de cualquier engranaje que tenga que ver con el Ejecutivo. Es que se presta la sumisión, presidente. Se presta la sumisión. Pero es una cadena de factores, o sea, desde el método de designación hasta el tema de los controles en cuanto a cómo crece el Ministerio Público, cómo se fortalece y a la labor natural. O sea, quien ejerce el rol de Procurador General de la Nación ejerce el rol de enemigo porque su rol es cuestionar, señalar y permanentemente vivirá en la tormenta porque diariamente no es una causa. Son miles de causas en las cuales el Ministerio Público ejerce el rol de imponer la fuerza de la ley y eso no genera necesariamente amigos. ¿Está de acuerdo con la creación de un tribunal constitucional? Sí, yo coincido con la necesidad de un tribunal constitucional en el entendimiento que esa justicia especializada ha demostrado que el rol separado de funciones permite una revisión o un control de mayor calidad para el ciudadano. ¿Y en qué mejoraría la situación actual? ¿Qué corregiría y qué problemas podría traer también? El Tribunal Constitucional. De momento crearía el enfrentamiento en que tendría que, cuando se le llama a la Corte Suprema, prácticamente desaparece la palabra Suprema. Ah, porque habría dos Cortes. Es decir, existiría la Corte Constitucional que es la Corte de Cortes y existiría el Tribunal de Justicia Ordinario en el que la actual Corte cumple sus roles por disciplina. Y estaría por encima de la Corte Suprema. Claro, el control constitucional siempre va a estar por encima de cualquier decisión porque la labor que realiza el control constitucional es de tal magnitud que destruye cualquier tema anterior que se encuentre en contradicción con la Constitución. A ver, y con el sistema penal acusatorio, que es lo novedoso, habría que también tomar en cuenta el impacto que este tipo de medidas, si son negativas, puede tener en este nuevo modelo de la aplicación de la justicia presente. Lo que ocurre es que el proceso penal como tal hoy día va orientado a un control de la neutralidad, de la objetividad y de la legitimidad de la sanción. Y esa legitimidad de la sanción, en la medida que puede ser debatida siempre, lo que fortalece es el Estado de Derecho. Que el Estado panameño no va a sostener condenas que no pueden existir en la vida jurídica. Oiga, Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, la verdad que apreciamos mucho que haya compartido con nosotros, no únicamente su visión que tiene ahora al frente de esta importante institución, que a mi juicio debe ser más participativa, abogado Araúz, debe el Colegio Nacional de Abogados tener mayor participación en el quehacer nacional, en lo que le corresponde a él, que es en materia de justicia. Ojalá que en su presidencia eso se reactive para bien, precisamente en un sistema que tenga una situación tan precaria como es la justicia de Panamá. Le pongo ese reto para que usted lo tome en cuenta, por favor. Gracias. Y sin lugar a dudas, yo tengo un compromiso con esos electores que han confiado en que la visión que nosotros planteamos es una visión de integración y de que el colegio pueda lograr la confianza, en primer término, de su membresía, para cuando nosotros presentamos los argumentos públicos y las posiciones, podamos tener la contundencia de poder incidir en la vida nacional, confiando que la abogacía que construye y la abogacía que quiere crecer va a presentar sus posiciones en torno a los problemas nacionales. La sociedad panameña, que somos todos, confiemos en la, no únicamente en la legitimidad de su presidente, sino en la vigencia que tendrá en el momento en que hayan crisis en Panamá. Su voz, su pronunciamiento va a ser importante para lo que es un sistema, reitero, que está en una situación casi ruinosa y que hay que recuperarlo. Muchas gracias, licenciado Araújo, por estar con nosotros. El equipo de Infoanálisis. Camila Dames. Rubén Burgas. Guillermo, nosotros Dames nos vamos. Gracias. Gracias.